Consolidación de objetos postales y mercancías En los últimos años, los servicios postales en el mundo entero han sufrido grandes cambios provocados por el auge y el aumento de comercio electrónico. Esto, además, ha permitido que la logística sea reconocida como un sector clave del comercio de hoy. Anteriormente, los clientes debían dirigirse a puntos de venta para adquirir productos. Hoy en día, con la aplicación de las tecnologías e Internet, adquieren cualquier producto independientemente del sitio geográfico donde se encuentren. Tales cambios lograron que los operadores reinventaran las maneras de competir con otros servicios. La comunicación a través del correo electrónico, aplicaciones de mensajería rápida, chats online, entre otros. Y fortalecer la gestión y funcionamiento de pedidos que impulsen la digitalización, visibilidad, medición, servicio al cliente y diseño en los procesos, en la era de las industrias 4.0. Los sistemas de gestión de pedidos son pieza clave durante todo el proceso logístico en el sector de servicios postales, desde el momento en que se produce el pedido hasta la entrega del producto al cliente final, en los términos y condiciones establecidos. Existen factores que influyen en la eficiencia de los resultados, los cuales hacen posible que el cliente disponga de la información antes, durante y posterior a la entrega de la mercancía. Dichos elementos están relacionados con las etapas de alistamiento, gestión de pedidos y verificación de la mercancía. Conozca y apropiese del proceso de consolidación de objetos postales y mercancías dentro de la cadena logística. Afiance sus competencias en el manejo oportuno de envíos de corta, mediana y larga distancia.